Ya me puedo imaginar como estabas con esta mamada, a la verga Dude Nah, no voy a hacer esa portada justo ni madres, que hueva Agarrar el ángulo para que salga así, no lo voy a hacer Ok, ¿y tú justo? ¿Para cuándo? ¿Eh? ¿En el farol? Sí, ya llegó el search Cancela y vuelve a tocar Bueno, no estoy en el farol, mentira, estoy rezando, siempre rezo aquí En la tumba ¿Dónde está? En la tumba, con el girasol Pero de todas maneras, llegó search No lo puedes tomar de excusa Siniestra Que nos invadan, a ver qué pasa No, yo que tú no voy para allá, ahí está el tiburón No, pero ¿qué opinas de la fashion? ¿Cómo se ve? Bueno, es que de por sí el torso del personaje es ancho Mira cómo se ve con el de verdugo O sea, no es como que ¿No eres tú, Juzo? ¿Que te equivocaste el pacto? Fairy Walk Dog ¿Qué, ya lo conoces? No No lo veo, eh Tú checa atrás Ah, ya lo vi Sí, ya lo vi Entró en la cara No mames, no nos vio Y ahí viene el Juzo Sí, ya vi No, pues yo grabo todo lo que pasa una hora antes Así que tú no te preocupes por grabar Agua Ay, güey LOL No mames, ¿cómo es que te mató? Güey Eh, bueno, cancelo y te vuelvo a llamar No voy a bajar, estaré pendejo No mames, güey Estás viendo que el invasor está atrás de ti literal Y está grabado, güey Juzo, no te vayas a caer Por algo hay una valla Güey, si te caes me voy a cagar de risa, eh Si te llegas a hacer un clip Y te vas a la mierda Me voy a cagar de risa Esa sería genial Se debe hacer de una fiesta LOL No, no se puede ¿No ves al invasor? Es pura casualidad Eh, no Debe estar un poco al manillo Jajaja Es verga Me voy a asomar Tres segundos No, está Ahí está Ahí está Ah, sí que vivo Estamos en la cabañita Abajo del puente Se cayó el imbécil y se murió Bueno Ah, yo sé Vente Otra vez vuelven a tocar en la cabana Siniestra Sí, pero Y está Ahí viene No Corre Es morado Este güey si le tengo miedo Aguanto un chingo Bueno, más o menos No, no se va Ahí viene Ay, güey No lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté No, no lo maté No, no lo maté No, no lo maté